Hay novedades con relación a los que fueron presidente de mesa en las pasadas elecciones. ¿Qué información tenés, Mónica, para comentarnos? Bueno, entonces a partir de hoy pueden pasar por el Banco Provincia y tienen que informar que es por chiquetera abierta y pueden ir con el DNI y ahí en el Banco Provincia les van a pagar. ¿De qué dinero estamos hablando, Mónica? En caso de que no hayan cobrado una de las elecciones, se ponte alguien, fue presidente de mesa en las primarias, en las pasos y en las generales, y en caso de que no haya cobrado una de las dos elecciones son 1.200 pesos. En caso de que no haya cobrado nada son 2.400 pesos porque son 1.200 pesos por cada elección. ¿Por qué crees que se demoró tanto? ¿Qué información tenés? No, la verdad que no tengo información. Lo que pasa es que una de las causas es que siempre las personas que son extranjeras no quieren hacerse cargo de ser autoridad de mesa justamente por el tema de que en algún momento no les pagaban y después se atrasa mucho. Siempre no tengo expresamente el porqué, pero siempre se atrasa. Bueno, pero ese dinero que muchos lo daban por perdido está en el Banco Provincia y lo pueden ir a retirar. Exacto. Lo que tienen que tener en cuenta es que cuando lleguen al Banco Provincia, avisar que es por piquetera abierta para que los dejen pasar, porque dice que ahora es por turno nada más, la conciencia en el banco. ¿El cobro es para aquellos que realizaron algún reclamo o es para todos los que no cobraron? No, no, es para todas las personas que fueron autoridad de mesa, pero solamente mesa de extranjeros.